Recuerda que turn on the subtitles if you don't speak Spanish and enjoy the video. Alexi Lala suplantando a Figueras y Julio Cesar Ayman of the Match suplantando a Fabiano. Muchos por allí me dijeron que escogieron el par 2 porque una buena defensa y un buen arquero evitaría que yo cometiera o me metieran goles estúpidos que me harían perder monedas. Entonces de verdad también tiene un poco de sentido. Yo personalmente quería más la opción número 1 como saben Héctor Vellerin Team of the Season más Inform William pero bueno quizás más adelante los podremos añadir a nuestra plantilla. Pero nada chicos en primer lugar quiero darles las gracias por el apoyo recibido en el primer video de verdad me gustó muchísimo que el video tuviese más de 100 comentarios todos votando allí. De igual forma que apreciaran las personas que vienen de afuera que yo haya puesto subtítulos en inglés. Gracias chicos por apreciar el esfuerzo que he puesto en los subtítulos y será así durante toda la serie hasta que me eliminé o hasta que estoy en la final. ¿Quién sabe? Pero bueno, nos vemos en el camino. Y bueno chicos, nada, queda jugar los dos partidos de este segundo episodio del Fatal. Me encantaría que pudieran dejar su like, me encantaría que pudieran comentar qué les parecen estos videos del Fatal aparte de votar. Y ya saben, no se retiren del video antes del final puesto que les tocará escoger otro par de jugadores que serán añadidos a la plantilla. Pero sin más preámbulos, pasemos a los partidos del día de hoy. Bueno chicos, y vamos con el primer rival del día. Una plantilla de la serie A con Cuadrado, Insigne, Marquisio, Nainggolan, Guarín, Handanovic, Miranda, Barzagli. Chicos, esperemos que nos vaya excelente en este primer partido del día. ¡Ajá! 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 ¡Diego! ¡Diego! ¡Ay! 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 ¡Diego! ¡Ajá! ¡Tómala, Gilma! ¡Tómala! ¡Marilco, cómo te comes eso! ¡Cómo te comes eso! ¡Bien! 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 ¡Julio César! ¡Diego! ¡Ajá! ¡Fá! ¡Vá! ¡Vá! ¡Qué grande, Dieguito! ¡Vá! ¡Dale pues! ¡Saca, weón! Ok, si el rival no va a jugar, si el rival no va a jugar, yo no estoy haciendo trampa. ¡Ja, ja, ja! ¡Sesenta K! ¡Vamos! ¡Ay no! Mi rival no está jugando, mi rival no está jugando. ¡Diego! ¡Ajá! ¡Mi rival no está jugando! Yo no estoy haciendo trampa, señores. Yo no estoy haciendo trampa. ¡Noventa K! ¡Noventa K! ¡Ojalá que quite! ¡Ojalá que quite! Bueno, chicos, final del primer tiempo. Ocho tiros, seis apuertas, 58% de posesión. Con dos tiros, uno apuertas para mi rival. Mi rival no está jugando, no está haciendo nada. En un momento dejé que moviera el balón ahí a ver si hacía algo, pero no está haciendo nada. Veamos qué para este segundo tiempo. ¡Ajá! Señores, qué partido tan aburrido. Pero yo no estoy rompiendo ninguna regla, así que vamos. ¡Bien, Diego! ¡Vamos! ¡Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué partido tan aburrido! ¡Diego! ¡Ay coño, Diego! ¿Qué pasa, weón? ¡Ajá! ¡Bueliton! ¡Vamos! ¡Toma! ¡220K! ¡Vamos! Bueno, finalizó el partido, chicos. No me culpen. 23 tiros, 17 apuertas, 55% de posesión. Hubo momentos donde simplemente no hice nada porque de verdad que, bueno, es una manera un poco sucia. Pero a la vez no estoy rompiendo ninguna regla. Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara el segundo partido. Espero que tengamos un rival digno en el segundo partido. Bueno, chicos, y vamos con el segundo rival del día. Una plantilla de la Bundesliga. Con Team of the Season, Chicharito, Royce, Costa, Vidal, Calanoglu, Müller, Team of the Season, no sé quién es esa defensa. Boateng, Berleno. Veamos cómo nos va en este segundo partido. Espero que también saquemos muchas moneditas. ¡Diego! ¡Diego! ¡Ay, chamo! Diego siempre, empezando el partido, crea la de peligro. Internate, Diego, vamos. ¡Coño, Diego! ¡Diego! ¡Diego! ¡Vamos! ¡30K! ¡Vamos! ¡Qué grande, Dieguito, con esos tiros! ¡Diese, Lala! ¡I fucking love you, man! ¡Ajá! ¡Se viene Diego! ¡Se viene Diego! ¡Ay, coño, marico! ¡Ay, iba medio lento, vale! ¡Ay, penal! ¡Ah! Hizo el ball roll ahí. ¡Vamos, Julio César! ¡Vamos, Julio César! ¡Ay, coño! ¡Mierda, marico! Estas defensas son demasiado duras, hueón. ¡Dieguito! ¡Coño, no te me atravieses, Hueliton! ¡Tómala! ¡Hueliton! ¡Marico! Bueno, chicos, final del primer tiempo, dos tiros, uno a puerta, 59% de posesión, 83% de precisión de los pases. Ha sido un partido más trabado, puesto que los defensas centrales de este tipo son durísimos. Sin embargo, bueno, espero meter goles porque sí he logrado encadenar pases, pero el último pase siempre me lo cortan. Vamos a ver. Gilman, coño, marico, pero que no se te vaya a largo el balón, por favor. ¡Diego! ¡Marico, qué bien el arquero! ¡Qué bien el arquero! ¡Coño, vale! ¡Mira esa mierda! ¡Mira esa mierda! ¡Maldito hijo! ¡Bien, Julio César! ¡Marico, qué es esto, weón! ¡Qué ladilla! ¡Vamos, Hueliton! ¡Vamos, Hueliton! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡250K! ¡Vamos! Bueno, chicos, final del segundo partido, siete tiros, cinco a puerta. Mi rival tuvo diez tiros, cinco a puerta, 83% de posesión. Un partido difícil y lo terminó definiendo Hueliton. Me dio mucha rabia que gracias a sus buenos centrales, Diego no pudo hacer demasiado porque siempre iban a meterle el cuerpo y lo dejaban allí. Pero bueno, nada, chicos, espero que les haya gustado este video. Son 250K que sumamos en este episodio. Así que bueno, no se retiren y vamos a ver el par de jugadores que tengo para ofrecerles el día de hoy. Bueno, chicos, el primer par que les ofrezco es Team of the Year Marcelo y Neymar 90 de overall. Y el segundo par sería Team of the Season Jonas e Inform Miranda. Recuerden que deben votar en la caja de comentarios. Soy Lover y nos vemos próximamente. Bye, bye. Diego, uy, 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 se venían las 30K en el minuto uno menor. ¡Vamos!